No puedo creer lo que está diciendo No ¿Quién puede inventar una mentira semejante? No, no milagro, no es mentira Es una triste historia Una verdad triste, pero verdad al fin Pero ahora que sabemos que María es tu papá Puedes tener un final feliz, mi amor Juana, lo que usted dice es muy delicado ¿Quién le dijo semejante cosa? María, María nos contó todo lo sucedido Pobrecita Partí el alma a escucharle contarlo ¿Cómo ha sufrido esa mujer, Dios mío? María no puede ser mi mamá Ella no me hubiera abandonado Todavía piensa en ella No puedo evitarla Tratar como la imaginé Desde el día que supe que existía Y me quería Yo sé que me quería Aún sin saber que era su madre Pero, pero María es muy dulce Es muy buena ¿Cómo? ¿Cómo pudo abandonarme? No, 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 mi amor Ella no te abandonó Te robaron de sus brazos Te arrancaron de sus brazos ¿Quién? Un miserable Un ser Un canallo Un ruin Y tuvo la suficiente sangre fría Para Para ordenar que te mataran ¿Quién fue? ¡Vamos, Juana! ¿Quién fue? Por favor, dímelo Gonzalo Lynch Tu propio padre Se puede saber ¿Qué haces acá? No les he dicho mil veces Que no quiero que pongan Los pies en esta casa Sí, pero se presentaron Un problema, don Lynch Por eso vengo a avisar ¿Y a mí qué me importan Los problemas que puedan tener ustedes? Tiene que ver con usted Don Benito Nos dejó colgados Con un trabajo Suyo Nos prometió una buena paga Y desapareció Y bueno Esto es una cuestión de honor ¿Sabe cómo están mis hombres? No, está muy molesto ¿No? La molesto estoy yo Que doy una orden Y tengo que esperar Que otros hagan el trabajo ¿Pero qué le voy a decir A mis hombres, don Lynch? La cosa se va a poner brava Eso es asunto de ustedes Lo que sí podés decirle Es que no quiero verlos nunca más Porque son una parva de inútiles ¿Está claro? Ese hombre Ese hombre arruinó mi vida Primero quiso matarme Después quiso despojar a Catriel De todo De su estancia Después me trató a mí Como una cualquiera Cuando estuve en su casa Nadie puede ser tan cruel Tan perverso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mi padre? No Apareciste Por fin Hace solamente un par de horas Que falto de casa Demasiadas Para una mujer Vicente Iba a decir una mujer Con obligaciones ¿Dónde estuviste? Tuve cosas que hacer ¿Se puede saber qué cosas? Mira Gonzalo Hace unos días Hablabas de tu derecho a callar Yo tengo el mismo derecho Y lo voy a usar Ahora Como quieras Pero no es la forma De pensar en un futuro de felicidad Para ambos en común Hay demasiados secretos en esta casa Victoria Demasiados Yo sé que Gonzalo Lynch Es capaz de hacer cualquier cosa Pero si yo soy su propia hija Tengo su misma Tengo su misma sangre ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Porque él Él no creía Que vos fueras su hija ¿Pero cómo? ¿También fue capaz De dudar De la honestidad de María? Ladro vos Vos no conocés Toda la historia Mi amor María estuvo Muy enamorada De otro hombre Antes Antes de casarse Y Y él creyó Creo que vos Era fruto De ese amor ¿Y quién era ese hombre? Ese hombre era Era un pobre soldado Que varía Mumbach Que su propia alma Y nunca más Nunca más Volvieron a verse Madre Madre No sé por qué ¿Por qué no vuelve? La necesito A mi lado Ahora Todo se hunde Y usted Y usted no está Conmigo Necesito que me abrace Que me proteja Que me cuide Que me cuide Como cuando Era una niña ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? María creyó tocar El cielo con las manos Cuando se enamoró Bueno Cuando Cuando se enamoraron Pero la familia Se opuso Entonces El ejército Lo metió preso Por Por una calumnia Y Nunca más Volvieron a verse ¿Cómo? Nunca regresó Por ella Sí Mi amor Pero ya era Demasiado tarde Los padres De María La La obligaron A casarse Con Gonzalo ¿Y Qué saben Del soldado? Y bueno Que Que cuando Él regresó Y se dio cuenta Que la había perdido Para siempre Él creyó Que Que bueno Que María No había querido Esperarlo Y dice Que se volvió Loco De De dolor De amor Y no se sabe En qué momento Cómo Ni cuándo Cayó en los brazos De la De la hermana De María Que Parece ser Que lo Que lo había amado Siempre Entiendo ¿Qué culpa Tuve yo En todo eso? Si ellos No volvieron A encontrarse ¿Por qué papá Quiso deshacerse De mí? Porque Porque esa noche Esa Esa maldita noche Tu Tu papá Encontró al soldado Con Con esa otra mujer Y se creyó Que era su esposa Que le estaba Haciendo infiel Es decir María Tu madre Y cuando Y cuando María Le Le contó Que estaba embarazada Él se creyó Que ese embarazo Es decir Vos Era fruto De esa noche De lo que él vio Y decidió matarme Sacrificar mi vida Por su honor ¿Sí? Sí Sí mi amor Esa es tu historia Tu triste Y franquitoria Ese pasado tuyo Tan terrible Que te ha hecho Sufrir tanto No importa No importa Lo que yo he sufrido ¿Qué son María? Qué injusta Fue la vida Con mi madre ¿Qué es lo que yo he sufrido? 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 ¿Catril? ¿Dónde está él? ¿Dónde está? ¿Catril? No voy a volver, muchachito. No voy a volver. Es cierto, padre. ¿Estás seguro? Sí. Completamente seguro. ¿Catril ha muerto, Augusto? No sé de qué manera voy a decírselo a milagros. De cierta manera, es una verdadera bendición estar ciego. De poder verlo. No soportaría su mirada. La tuve tan cerca. Estuve en sus brazos. Sin saber quién era. Le conté una historia. Sin saber en ese momento que era su misma historia. Mamá. ¿Cómo quisiera tenerla en este momento y abrazarla? Tenerla tan cerca. Darle todo mi amor, todo mi cariño. Y recompensarla. Recompensarla por todo lo que sufrió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Camila. No te asustes. Ay, por Dios. Creí que se me paralizaba el corazón. Sabía que iba a encontrarte en la caballita. ¿Pero qué haces aquí, Camila? Es peligroso. Tu madre puede descubrirte. En cuanto supe lo de Augusto, quise venir a verte. Comprendo cómo debes sentirte, Lucía. No creo que puedas imaginarlo. Siento que voy pudriendo por dentro. Y nadie puede ayudarme. Pero no entiendo por qué lo hizo. ¿Cómo tomó esa determinación? Lo hizo por mi padre. Porque se opuso a nuestro casamiento. ¿Cómo tu padre? Si siempre estuvo de su lado. Todo eso es verdad. Pero hay una historia muy oscura detrás de todo esto. Mi padre se enteró que Augusto es hijo de un enemigo de esta casa. De un enemigo de hace muchos años. Enrique. ¿Qué pasó? ¿Lo encontró a Catriel? Catriel. Catriel murió. Lucía. ¿Cómo está todo perdido? Tenés que agradecerle a Dios. Que Augusto esté con vida. ¿Con vida? Está destrozado. Ya no quiere estar conmigo. Le ofrecí abandonarlo todo para estar a su lado. Pero no quiso. Bueno, vamos. Vamos, Lucía. Vamos. No te rindas. No bajes los brazos. Intentalo de nuevo. Todavía es posible. Vamos. Ya no tengo fuerza, Camila. Lo único que puedo hacer es recordar. Todo el tiempo. Cuánta razón que tenían vos y mamá. Mi padre es un ser egoísta y despiadado que solo piensa en él. Siento tanta culpa por no haberlas escuchado. Y recién ahora comprendo todo. Yo también estoy comprendiendo algunas cosas. Mejor parece que los dejamos solos. Sí. Vamos a ver a Juarsito. Él también necesita. Esto es importante. Espera. Sé. Estoy sabia. En orden. Espera. 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 ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta? Si yo pudiera contestarte esa pregunta, milagros. Tantas veces me la hice. Sin encontrar jamás una respuesta. Yo sé, querida, que no hay nada que pueda remediar este dolor tan intenso que sentís ahora. Pero si de algo te sirve, sí quiero decirte que ni Rosaura ni yo vamos a abandonarte nunca. Por Dios, por Juancito, y para que esta herida cicatrice. Y poco a poco se vaya transformando en un recuerdo, milagros. En el recuerdo de los días felices. Creo, estoy seguro, que a Catriel le hubiera gustado que fuera así. Lo sé. Pero no puedo conformarme. ¿Por qué la vida es así? Un momento de felicidad. Para después, un eterno sufrimiento. Es que hace un momento yo, yo soñé. Soñé que podía llegar a ser feliz. Que Catriel podía aparecer. Ahora, ahora, ahora que el destino me devolvió a mi madre, yo pensé que podía ser feliz. Bueno, trata de tranquilizarte. Por favor. Milagros, recién hablaste de tu madre. Hay algo que no comprendo. Pero, háblame de ella, por favor. Después de 20 años. Una mujer. Una mujer a la que quise. Desde el primer momento que la vi. Ahora descubre que... Que soy su hija. Pero... ¿De qué se trata? ¿Quién es ella? Usted no la conoce. Se llama María. María. María Olazábal. ¿Por qué no intenta descansar un poco, María? Todavía falta bastante para llegar. No. Quiero estar despierta. Para saber muy bien lo que tengo que hacer. Bueno. Entonces, conversemos acerca de los pasos a seguir cuando lleguemos a su casa. Perdóneme, Margarita. Pero quiero ir sola. ¿Sola? Sí. Usted me esperará en el convento. María, ¿qué va a ser? No me asuste. Quiero decirle a ese hombre. A ese asesino, mi marido. De la muchacha que trató de matar. Era su hija. La verdadera hija. Quiero que lo guarde para siempre, en su corazón. No entiendo este juego, Victoria. No entiendo. ¿Qué pretendés? Contéstame, por favor. No pretendo nada. Simplemente estoy tratando de que razones. ¿Pero qué es lo que tengo que razonar? Que en un instante pasas de ser de la mujer más inteligente y firme a una extraña, incoherente, impulsiva. A veces, hasta parece que disfrutaras poniéndote en mi contra. Como si fueras una enemiga. Ay, Gonzalo, Gonzalo. A veces, a veces actúas que, no sé, parece que fueras un chico. A ver, que te pusiste celoso otra vez. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde fui. Fui a hacer compras. Y además fui a hablar con el padre Orestes sobre María. Y si no quiero acompañarte a la estancia, es simplemente porque quiero estar con Lucía. ¿No te das cuenta? ¿Qué? Últimamente estás muy preocupado. Y es eso lo que te impide tener gestos amables conmigo. Y yo lo comprendo. Además, ya sé que tanto para vos como para mí es muy difícil separarnos en este momento. Pero si lo hago, es pensando en vos, Gonzalo. Quiero que Lucía vuelva a creer en su padre. Enrique, ¿por qué? Enrique, ¿por qué? No. Es necesario que hablemos sinceramente. Rosaura, yo no quiero remover el pasado. ¿No es eso lo que estabas pensando? Enrique, tenemos que hablar sinceramente. Quizás podamos encontrar una respuesta. No, Rosaura, no. Para lo ocurrido, no hay respuestas, ni tampoco hay explicaciones. Bueno, entonces no busquemos ni lo uno ni lo otro. Tenemos que tratar de ver cómo podemos solucionarlo de ahora en más. Sé que es muy doloroso para vos saber el origen de mi lado. No sigamos adelante, Rosaura, te lo pido por favor. Nos va a hacer daño. Y yo no quiero lastimarte más de lo que ya lo hice. A mí nada me lastima más que tu dolor. Y para que su dolor se vaya necesitamos hablar. Tenés que saber. ¿Saber? ¿Qué? ¿Qué es lo que todavía me resta por saber? Que una gran parte de la dolorosa historia de milagros es tuya. Es tu propia historia. Parece mentira. Mariano. Padrino. Que sean muy felices. No sabés cuánto me hubiese gustado estar presente el día de tu boda. A mí también me hubiera hecho muy feliz su presencia, Padrino. Pero ya ve que no pudo ser. Solo he venido a decirle que estamos bien. Y que trataré de mantenerme en contacto con usted. ¿Dónde están viviendo? Aún no tenemos lugar fijo. Pero le aseguro que se lo haré saber en cuanto lo hayamos conseguido. Pero Mariano. Esta es tu casa. Aquí sobra el lugar. No, Padrino, le agradezco, pero no. Esta ciudad no es buena para nosotros. Ya no hay peligro, Mariano. Gonzalo ya debe saber que puedo herirlo... ...muy profundamente. No se atreverás a nada en tu contra. Ni en contra de Camila. Qué bien, Lucía. No quiero encontrarnos con mi madre, mucho menos con Gonzalo. ¿A dónde vas a ir? No te pregunté nada de vos, Camila. ¿Cómo está, Mariano? Te prometo que voy a contarte todo. Pero en otro momento. Ahora tengo algo que hacer. Algo que es muy importante para mí. Cuídate mucho, Camila. Y ojalá que vos... ... puedas encontrar la felicidad que está en tu boca. Las dos vamos a ser muy felices. Vas a ver. Vente. El secreto está en no rendirse. Aunque las cosas se pongan difíciles. Dios nunca nos abandona cuando ve que queremos salir adelante. ¿Qué? Alguna vez dije... ...que no me hubiese gustado tener hermanos. Que no hubiera podido elegir. Ahora sé... ...que de poder hacerlo... ...te elegiríamos. Me hubiese gustado que fueras mi hermana. Lucía. Yo de esa noche estaba... ...como aturdido... ...desesperado. Sentía que el mundo... ...entero se me venía abajo. Y fue por eso que me emborraché. Poco a poco... ...me llenaba cada vez más... ...de odio. De rencor. Victoria estaba allí... ...consolándome. No sé. No sé por qué lo hizo. Te lo juro. Porque estaba ciego de dolor... ...o... ...o porque quería vengarme de María. Que me arrepiento tanto, Rosaura. Me arrepiento... ...de solo pensarlo. No te tortures, Enrique. No tenías por qué dar explicaciones de tu pasado. No las necesito. Pero yo sí las necesito. No resisto el peso de esa noche... ...de la que siempre... ...siempre, Rosaura, voy a estar arrepentido. Yo nunca voy a poder perdonarme semejante equivocación. Nunca. María. No te oí a nadie. No. ¿Pudiste hablar? Sí. Y pude comprender muchas cosas. Muy peligroso que tengas aquí, Camila. Cualquiera podría reconocernos. Más tarde vamos a hablar, ¿sí? Yo también tengo muchas cosas que decirte. ¿Qué cosas? Ahora no. Volvamos al hotel... ...y juntemos las cosas. Quiero salir de esta ciudad cuanto antes... ...y volver a mi trabajo. Pero Mariano, no. Mariano. No podemos volver a ese pueblo. Tenemos que ir a Arroyo Seco... ...a buscar a mi padre. Hubo un error... ...y trajo sus consecuencias. Pero tenemos que hacer algo para solucionarlo. ¿Qué? El tiempo no se puede volver atrás. El mal está hecho y no tiene remedio. Tenemos que hacer algo, mi amor. Para devolverle a milagros... ...los años de amor perdidos. ...y darle la oportunidad de resarcirse de tanta soledad. Tenés que hacer algo para solucionarlo. Tenés que hacerlo, mi amor. Por milagros... ...por María... ...por vos... ...y por mí. Tenés que encontrar a María. Tenés que ir por ella. No. 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 Vos... ...acá. Buen día, milagros. Buen día. ¿Cómo amaneciste? Buen día. Miriam, ya estoy mejor. No parece ser cierto Pero ahora vas a estar mucho mejor, ¿de verdad? Aquí afuera hay alguien que quiere verte ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está viva, Milagro Bendito sea Dios Está bien, Milagro Sí Ay, me amo No sabe la falta que me hizo Ahora estoy aquí ¿Sabe una cosa, Milagro? Sí Yo voy a cuidarla a usted ¿Eh? Estábamos tan doloridos La pobre Juana, ¿sabe qué? Uy, Juana Tengo que ir a avisarle No, no, no Juana está aquí Él está con Cañete Mejor así Ahora, todos juntos Vamos a poder empezar de nuevo No Todos no Él Catriel No nos acompañará en este camino ¿Qué es eso, Mar? Quiero que el sol de nuestros antepasados te den la cara Quiero que invoquemos a nuestros dioses En la tierra que eligieron para nosotros Ya no hay sol para mí Los dioses se han olvidado de este indio No digas eso ¿No ves qué dios hermoso? Los dioses son sabios, Catriel ¿No entendés? Ellos inventaron la noche oscura Para poder apreciar mejor las mañanas Desde el corazón de los hombres no pasa lo mismo Tal vez Con eso se tarden un poco más Pero pude jurarte que van a lograrlo Si pudiera creerte Nunca te mentí Deberías tenerme más confianza No, es que yo ya perdí la confianza Pero he perdido todo Los dioses me han castigado Por mi soberbia Nunca has sido soberbio, Catriel, al contrario Sí, no, sí Sí Intenté huir dos razas ocultas Los huincas y nosotros Cuando siempre vamos a estar Enfrentados como enemigos Ese hombre Que vino por vos era un huinco Pero te he llorado como un hermano No creo que sea tu enemigo No Tiendome a mi enemigo Vamos, milagros, vamos Así me gusta, milagros Muy bien Me parece muy bien que te rodees Siempre de muy buenos amigos Raulio siempre ha sido para Catriel como un hermano Y también para mí Todos vamos a ayudarte Todos Es necesario un poco de paciencia nada más Cuando yo regrese ¿Cómo se va? ¿Dónde? A cumplir con mi parte A buscar a tu madre A María No, pero yo No Nada de peros, milagros Es algo que ya está decidido A mí también me parece lo mejor, milagro Tanto que yo me ofrezco para acompañarlo a don Enrique María iba para la casa de la Sábal Y yo sé cómo llegar hasta ahí Yo también, Raulio Deja a mí ir con ustedes, ¿sí? Aunque más no sea para hacerle compañía durante el viaje Es que no es necesario Pablo irá conmigo Y hace falta que usted se quede aquí ¿Verdad, milagros? Enrique, usted ha sido muy bueno conmigo Es demasiado lo que está haciendo No, milagros, no Nunca es demasiado cuando uno puede hacer algo más No, pero no puede abandonarlo todo Usted tiene una vida Tiene a su hijo Augusto que lo tiene que cuidar Tiene a Rosaura Pero con Rosaura al frente A mí ni aquí Casi ni me necesitan Van a estar todos muy bien cuidados No, no, no Yo no puedo No puedo permitir que... Ni una palabra más Quiero hacerlo De verdad Quiero hacerlo Usted es demasiado bueno No No diga nada más, milagros Te puedo asegurar Que yo sé muy bien por qué lo hago Porque espero Que nuestro mundo se apague Será mejor que cuidemos Gracias por ver el video ¿Verdad?